La corrupción es un flagelo con el que las instituciones públicas y privadas buscan luchar, pues el daño es indudablemente para todos. En medio de la segunda edición del Foro Anticorrupción que se desarrolló en la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, se recalcó la cifra de más de 1.300 millones de soles que perdió esta zona del país, según el estudio de la Contraloría General de la República. Es necesario poder generar mecanismos de prevención a nivel de las empresas privadas, así como también en las instituciones públicas, para poder detectar aquellos espacios donde existe riesgo de corrupción. Es deber tanto de las entidades privadas de invertir en integridad, porque es una buena inversión hacerlo. Genera una conducta ético-profesional dentro de cada institución. Cuando se genera cultura de integridad y se invierte en actividad privada, va a haber buenos gerentes, buenos directivos, buenos trabajadores que van a pensar en dar lo mejor de sí para optimizar los bienes y servicios que brinda la entidad privada. En ese sentido, el Compliance Corporativo tiene un valor significativo que para toda organización, desde la dirección hasta los trabajadores, les impulsa a convivir en un área donde la ética profesional sea la consigna principal y a su vez se cuente con un plan de prevención y políticas que permitan actuar ante una situación irregular que ponga en riesgo la imagen o reputación de la institución. Es una herramienta importante, útil, necesaria actualmente ante tantas situaciones de corrupción que se ha evidenciado en nuestro país. Es más que todo la interiorización de una cultura corporativa basada en la integridad, basado en el respeto a los valores. Sin embargo, frente a este flagelo social y las denuncias que se emiten, también hay mucho por trabajar y es que la mora todavía genera desconfianza en los ciudadanos. Nosotros necesitamos 38 nuevos órganos jurisdiccionales para poder atender con más rapidez los casos que ya están programados hasta fines del año 2024. Necesitamos adelantarlos para poder resolver rápidamente estos problemas y darle respuesta oportuna a la sociedad sobre la solución de sus conflictos. El sector privado aporta al desarrollo del país, pero más aún cuando las manos están limpias. Las buenas prácticas laborales son un tema que despierta el interés y busca hacer del Perú un país más justo y con menos corrupción.